Música Lamentablemente tenemos una noticia que darles Nuestro pequeñito Dante volvió otra vez a recaer Música El actor mexicano y la modelo Brenda Kellerman pidieron apoyo a sus seguidores porque uno de sus mellizos regresó al hospital por la meningitis que padece La pareja que a través de redes sociales han compartido todo lo relacionado con su embarazo En esta ocasión informó la mala noticia y solicitaron oraciones y buena vibra para que su pequeño Salga con bien Nuestro pequeñito Dante volvió a recaer Lo tenemos internado Parece ser que no se quitó por completo la meningitis y la bacteria que traía Está internado y está un poco más grave que la vez pasada Expresó la modelo Y ahorita está internado y ya está un poco más grave que la vez pasada Sin embargo confiamos en que vamos a salir adelante Confiamos en Dios Esperemos pronto tenerles noticias o en otro caso esperamos que entiendan si no se las damos Explicó el actor especificando que necesitan que se les entienda que hay temas en los que les gustan también tener privacidad Estamos muy debilitados moralmente, físicamente Finalmente agradecieron el apoyo y pidieron sumar oraciones para su pequeño hijo Estamos muy debilitados moralmente, físicamente y queremos agradecer a todos los amigos que han estado con nosotros Queremos agradecer la fuerza de nuestra familia pero sobre todo queremos y esta vez necesitamos de sus oraciones Pedimos y le rogamos muchas oraciones por Dante porque sabemos que él es muy fuerte Pero con las oraciones ayuda mucho más Y sabemos que Diosito lo va a sacar de esta Los niños nacieron el pasado mes de abril Dante fue hospitalizado en Miami y estuvo internado durante 23 días a través de un video La pareja relataba el momento en el que sus mellizos se reencontraban Hemos orado fuerte y nuestros amigos también lo han hecho Pero creemos que las oraciones se escuchan más cuando son de muchos